La biografía de San Ramón Nonato San Ramón nació en Cataluña, España en 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercearios que se dedicaban a rescatar cautivos que los maometanos habían llevado presos a Argel. Lo recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá, gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria de donde habían sido llevados secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció él mismo a quedarse como esclavo con tal de que liberaran a algunos católicos que estaban en grave peligro de perder su fe y su religión por causa de los atroces castigos que los musulmanes les imponían. Como entre los musulmanes estaba absolutamente prohibido hablar de la religión católica y Ramón se dedicó a instruir en la religión a sus compañeros de esclavitud y aún hasta algunos maometanos, le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Y al fin, como no se callaba, le amarraron la cara con una correa a la cual le echaron candado para que no pudiera hablar. Y no abrían el candado sino cuando iba a comer. Liberado El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España y le llevara más dinero para rescatar cristianos, lo dejó en libertad. Pero se dedicó a hablar de nuestra religión a cuantas más personas podía. Esto hizo arder en cólera a los maometanos y lo volvieron a encarcelar y atormentar. Al fin, San Pedro Nolasco envió a algunos de sus religiosos con una fuerte suma de dinero y pagaron su rescate. Y por órdenes de sus superiores volvió a España. Cardenal Como premio de tan heroísmos, el sumo pontívice Gregorio IX lo nombró cardenal. Pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. Morir en el camino El santo padre lo llamó a Roma para que le colaborara en la dirección de la iglesia y el humilde cardenal emprendió el largo viaje a pie. Pero por el camino lo atacaron unas altísimas fiebres y murió. Era el año 1240. Apenas tenía 36 años, pero había sufrido y trabajado muy intensamente y se había ganado una gran corona para el cielo. A San Ramón le rezan las mujeres que van a tener un hijo para que les conceda la gracia y dar a luz sin peligros ni tormentos. San Ramón Nonato Le rogamos también por todos los católicos que tienen que sufrir por defender nuestra santa y amadísima religión. Amén Hermanos, esta ha sido la biografía de San Ramón Nonato de hoy, agosto 31. Espero haya sido de su agrado y si ha sido así, por favor, suscríbanse y comenten o denle like y compartan este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.